No puedo ser lo que no soy Pesa tan poco lo que doy Pero en el alma de mis versos Está la llave del secreto De cuanto quise y no entendí Sé que perdí la razón Fue detrás del corazón Y es que a pesar de lo que amé Como jamás había amado No supe amarte a ti, sé Encontrarás Es locura y no es tristeza Lo que me parte en dos la voz Encontrarás Cuánta herida, qué belleza Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Me encontrarás Que perderte no te miento No me cuesta No me cuesta Después de mí otra quidad Y como yo solo otra más Y en el espacio que le cedo Dale mi amor y tiempo nuevo Todo lo que ya no espero Yo volveré a lo que fui Fuerte ya partir de mí Y tú perdido entre mis versos Descubrirás Descubrirás tanto del secreto Y entenderás cuánto te di Encontrarás Es locura y no es tristeza Lo que me parte en dos la voz Encontrarás Cuánta herida, qué belleza Saber que aún queda mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Y que perderte no te miento No me cuesta Me encontrarás Y es locura, no es tristeza Es tristeza Lo que me parte en dos la voz Cuánta herida, qué belleza Qué belleza Saber que aún queda mucho amor Mucho amor Que si te vas o si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Y que perderte no te miento No me cuesta Me encontrarás Y es locura y no es tristeza No es tristeza Lo que me parte en dos la voz En dos la voz Cuánta herida, qué belleza Qué belleza Saber que aún queda mucho amor Y que si te vas o si me dejas Si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Y que perderte no te miento No me cuesta Y es locura y no es tristeza No es tristeza Lo que me parte en dos la voz En dos la voz Cuánta herida, qué belleza Qué belleza Saber que aún queda mucho amor Mucho amor Y que si te vas o si me dejas Si me dejas Voy a volar muy lejos del dolor Este dolor Y que perderte no te miento No me cuesta No me cuesta No me cuesta 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 Cuesta